Oye Negrita Al alacrán tumbando caña Oye Negrita no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Oye Negrita no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Oye Negrita no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Al alacrán Oye Negrita no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Oye Negrita no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni las tumbé el viento Las tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni las tumbé el viento Las tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña